El cerco de bendición La miseria es tener poco o nada de lo que se necesita, no sólo para vivir bien, sino para hacer la voluntad de Dios. Es no saber compartir con los demás, es cuando aún teniendo lo suficiente, no nos conformamos y no sabemos disfrutar, ni agradecer por lo que Dios nos regala. El verdadero problema no es tener dinero o cuánto se gana. El problema es cómo se gasta, es el hecho de esclavizarse, de atarse al dinero, de ponerlo como lo principal, de darle el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, es someterse a él, es condicionarse, es depender única y exclusivamente del dinero. El dinero es necesario para vivir, es la forma que ha impuesto el sistema económico y financiero mundial. Pero tu principal preocupación debe ser la satisfacción de lo que puedas lograr con él, tanto para ti como para tu familia y para las personas con las que puedas compartir. El manejo del dinero nunca te debe llevar a tensiones, a preocupaciones. Nunca debes permitir que te robe el sueño, que te produzca dificultades, que te altere y pueda desencadenarse en enfermedades que te destruyan física, moral y espiritualmente. Ni mucho menos que te aparte de Dios y de la misión que debes cumplir. Para tener una vida financiera saludable, es necesario entregarle todas tus finanzas a Dios, todos tus proyectos, que Él cerque tu prosperidad, para que el dinero sea una bendición en tu vida y no una maldición. La Biblia registra este cerco de prosperidad en el libro de Job. No lo has rodeado de un cerco de protección a él, a su familia y a todo cuanto tiene. Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país. Job capítulo 1 versículo 10 Satanás, al emplazar a Dios sobre la fidelidad de Job, reconoció que él no lo podía tocar, porque Dios tenía sobre Job, su familia y sus finanzas, un cerco de protección. Satanás tuvo que pedir autorización para rebasar ese cerco de protección. Eso nos muestra el poder protector de Dios cuando bendice nuestras finanzas, nuestros proyectos. Ni el mismo enemigo puede afectarnos. Somos inmunes con la bendición de Dios, pero también nos hace consciente que siendo hijos de Dios, esforzándonos por cumplir con su santa voluntad, si estamos enfrentando problemas financieros, es porque Él nos está probando, nos está purificando y nos está preparando para mejores cosas, enseñándonos que el dinero es un medio, no el fin. Para lograr que este cerco de bendición no se desvanezca, es necesario que pongamos siempre a Dios en el primer lugar, que encomendemos nuestras finanzas y nuestros proyectos, el trabajo de nuestras manos, el sudor de nuestra frente, al Creador, al Dueño de todo. También es necesario que aprendamos a ser buenos administradores de lo que Dios nos regala, que nuestra prosperidad sea producto de nuestra integridad y obediencia a los principios de Dios, y que practiquemos la generosidad con los que menos tienen, que le entreguemos a Dios la primicia de todos nuestros proyectos, que hagamos del diezmo un hábito en nuestras vidas y de la ofrenda una forma de vida. ¿Cómo están tus finanzas? ¿Tienes el cerco de Dios sobre ti? ¿Por qué has perdido tu bendición financiera? Reflexiona y vuelve a Dios. Él está a la espera para acercarte con su bendición. Bendíceme, oh Señor, aquí está mi corazón, tú eres todo, lo llenas todo en mí. Dale vida a estos huesos y mi voz cantará a ti. Tú eres medicina y mi paz tú eres todo, lo llenas todo en mí. Yo me aferro a ti con todas mis fuerzas y no me soltaré hasta que raye el alba. Tú eres mi Dios, tú eres mi salvación, tú eres todo, lo llenas todo en mí. Amén. Amén.